La gata tiene miedo Que se vayan todos, que no queden ni uno solo Bueno, en primer lugar Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2002 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país Obviamente también deseo darles las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal pese a las continuas trampas de la vieja política la de buenos y la de malos modales Lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley pero además está predecedida de un robo ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal donde Argentina de los últimos 122 años tuvo déficit durante 112 donde además desde inicio del siglo XX Argentina tuvo 22 crisis donde 20 son de origen fiscal donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto y que eso se traduce en crisis de endeudamiento ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda a pesar de su inmoralidad se traduce en defaults luego recurren a la emisión monetaria y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13-0 a la moneda podríamos quitarles tres más próximamente tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra y cuando también se les termina el chiste de la maquinita terminan recurriendo a subirnos los impuestos siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo haciendo que Argentina sea absolutamente inviable donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien un negocio honesto y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder ¡Gracias!